¿Y ahora cómo voy a hacer para recoger todo esto? Para medírmelo Ahorita a los que me están, espero que estén muy bien El día de hoy les traigo otro jueves de haul Y este haul si es mega, grande, colosal, super, requete, recontra, concholis Y este haul les traigo de varias tiendas Pero vamos a empezar con una que es de maquillaje Que me mandó algunas cositas Y que la verdad yo no tenía mucho de estas cosas Y es de la marca Forless Y esta marca tiene unos pigmentos que oh my goodness Vean la caja Se me hace como que medio egipcio De esos escarabajos pues que se veían en los egipcios Este color me da miedo Creo que esto voy a hacer otras tomas Y las van a ver como que por aquí Para que vean el swatch Y les voy a ir mencionando los nombres Y los van a ver aquí abajo Este color es counterfeit Voy a poner por aquí El siguiente color es vicious Y el último es adulterate Oh my goodness Están hermosos y como pueden ver Pigmentan de ensueño Me muero ya por utilizar eso Sé que este octubre no vieron tutoriales de maquillaje en sí Vieron más tutoriales de Halloween Vi muchos comentarios Más que nada en el tutorial de Harley Quinn De Nuri se te veía el rojo como rosa Nuri el negro te brillaba Nuri ese no era el traje de Harley Quinn Ok Antes de seguir con esto Voy a aclarar unos puntos rápidamente Era el rojo La luz me traicionó Si parecía rosa Por eso La luz me traicionó Y por eso me charolea mucho Me preguntan Que Que pinturas son Son las marcas Wolf Y esa marca Se usa O sea Para eso Y mil cosas Y no se ve así Simplemente tengo la luz muy cerca Entonces me traicionó Rosy usa esa misma marca Y no se la charolea así Muchas veces ni siquiera pone polvo translúcido Y no se ve Simplemente es cuestión de luz Ella usa luz natural Porque tiene un ventanal gigante enfrente Yo tengo Estoy en un cuarto Y tengo la luz del ring light Y por eso charolea Si es La Harley Quinn Es una Harley Quinn Que bueno Yo creo haberla visto en el cómic Y luego mucha gente me dijo Que yo no era Bueno eso lo voy a platicar en otro video Se me hace Pero Yo Así que miren Voy a empezar con también Diciendo que este video Es mucha charla Mucho witty witty Y mucho enseñar ropa Y medirnos la ropa Así que yo sé que a muchos de ustedes Les encanta eso Y que esté larguísimo Así que voy a aprovechar Y Es una Harley Quinn De La serie de los 90 Que yo llegué a ver Batman En ese entonces Me gusta mucho mucho Y bueno Voy a seguir con esto Pero solamente quiero aclarar algo Porque Estoy grabando justo el día Que subí El video de Harley Así que muchísimas gracias a todos Por sus bonitos comentarios Que me han puesto Y que les gustó Y que no es la clásica Harley Quinn Clásica Harley Quinn Que es la que ustedes han visto Más que nada Pero yo nací en los 90 Y yo veía más la Harley Quinn De bufona O Así Negro con rojo Otra de las cosas Que me mandó la marca Furless Es Este kit profesional De brochas Y que les tengo Una noticia Posiblemente Muy pronto Haya muchos sorteos Nuevamente Y voy a sortear Todo este kit profesional Así que Si tú quieres participar Estate súper pendiente Al canal Así que Vean Todas Estas Brochas De maravilla Son brochas Que se sienten Súper 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 Bien La verdad Así que Si Tienen muy buena calidad Y yo no las quiero estar toqueteando Pero todas estas brochas Se van a llevar Y este set Ay cuántas brochas Trae Ah son Vegan Y son Libres de crueldad Animal Todos sus productos Así que Ya tú sabes Otra de las tiendas Ahora si vamos a empezar Con la ropa Es la De Choice Y esta tienda Me gusta bastante Aunque tarda un poco Realmente tarda bastantito En llegar Pero todo lo que te llega Generalmente a mi Me gusta muchísimo Y todo es como que Wow Para mi Una es Esta playerita Crop top Que tiene como A medio Asimétrico La parte de abajo La calidad Es Chulísima Buenísima Y lo que le sigue Deísima Y esta También está súper bonita Dice mi mamá Que ese tipo de playeritas Usaron mucho Como que en sus tiempos Pero me gusta bastante Y les digo La tela está increíble Ahora Esta es una chaquetita Y esta chaqueta Como De entretiempo Porque no está Ni muy gruesa Ni nada Me gusta demasiado Está bien bonita Súper buena Esta la pedí En talla 2 Americano Que viene siendo El small Todas las demás Igualmente las pedí En small Los Como crop tops En playerita Y están muy 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 bonitos Por último De la tienda de Choice Me pedí Esto es una Belleza Parece falda Pero es Trae short Abajo Y Vean El overall O sea El overall Está hermoso Yo cuando lo vi Dije Esto no me va a quedar Pero Si me quedó Es en talla S Y la verdad Que está Súper bonito Porque Luego yo tengo uno En falda Y no me lo quiero poner Porque luego yo O sea Soy media marota Y me gusta Andar brincando Entonces No brincando Pero o sea A veces estoy así como que Y trae short Ahora vamos con la tienda De Shein Estas salas saben Que me gustan Muchísimo Y es Shein Y runway Pero vamos a empezar Con Shein Y me pedí Estos guantes Vean Esto O sea Están Hermosos Yo no soy de guantes Pero Realmente Esto está Más Que bonito O sea Vean esto Ay no Me encantan Me encantan Me vuelven a encantar Es de Simulación piel Pero es plástico Es sintético esto Y está Hermoso Me encantan Realmente Hijo de su No espero Ya no puedo esperar A ponerme estas cosas Y apenas A mi no lo fresco Porque así No caigo otra vez Esta es Una Chaquetita Por ahí Sí Créanme que esta No me agradó Tanto No está mal No está mal Pero No Me gustó Tanto O sea Está bonita No les digo Que no Pero A lo mejor Y no No es mi estilo Está bien hecha Pero la tela Se me hace un poco Rara No sé Cómo explicarla Pero No es la mejor Del mundo Tampoco es la peor Pero no sé A lo mejor Creía yo Que me iba a ver Así como que Diferente con ella No sé Yo misma Se están usando Mucho estas faldas Así como la que me dieron Usar en Nueva York Que creo que también Era de runway O en Shein Creo que la mayoría De mi ropa Es de runway En Shein Esas tiendas Me gustan Mucho Y la verdad Es que la mezclilla Es la que no es Stretch No es tira Así horrible O sea De plano que sí No te queda No te va a estirar Y esa es la mezclilla buena Creo que lo había mencionado Como que en otro juego Entonces por eso me gusta Pero claro Cuando no me queda Es como que frustrante Pero esta Sí me quedó Esto es de Mamá Chui A mi mamá Le encantó Y créanme que a mí Me gustó demasiado La tela está Vean esto Vean, vean, vean Esto Está Súper bonito Esto Mi mamá va a ir A Veracruz Mi mamá se va a ver Hermosa Con esto Lo pedí en XS Y está Y está muy bonito Muy como típico Ay no sé Esto 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 Me encanta Me encanta Me vuelve a encantar Otro paréntesis Que voy a hacer En mi múltiple plática Con Haciendo este haul Voy a agarrar una cosa Es que Muchos Algunos de ustedes No muchas Pero Algunos de ustedes Me han preguntado Que por qué no compro En mi país Por qué no Contribuyo a mi país Que Cosas así Si ustedes vivieran aquí en Matamoros Y la gente que vive en Matamoros Por favor Ayúdenme a dejar Esos comentarios aquí O Porque bueno Al menos en el caso Aquí en Matamoros No hay tiendas Para comprar Casi nada Está Coppel Y Coppel Algunas cosas si me gustan Como lo de la Nia y Jennifer Lopez Algunas cosas si me gustaron Me gustaron bastante Tengo Esos zapatos Están Hermosos Pero No hay tiendas O Lo que hacen Hay muchas boutiques Pero He aquí la situación Las boutiques Compran de Estados Unidos Y las traen aquí Y te lo venden Mucho Mucho Más caro He ahí el por qué Que yo no compro aquí Porque las tiendas locales Están Y con el precio Así como que te quedas No Entonces No es que no quiera yo Porque cuando yo voy A la Ciudad de México Yo me vuelvo Loca A ver Me vuelvo Loca Compré en CNA Y me gusta muchísimo Ahí Me gusta mucho Zara Yo sé que no son las tiendas O sea realmente Mexicana En sí Igual pude ver Igual que otras Como Bershka Pero me gustan mucho Y están de la calidad Ay Pero yo no tengo Absolutamente Nada de esto Ni cerca Entonces Y ahí Un pequeño paréntesis Continuemos Esto Está divino Yo quería algo así Y una vez me medí En algo así Algo por el estilo No tan floreado Pero Es que trae un short Aquí luego abierto Dios Mío Está Hermoso La tela es Creo que es algodón No algodón No brilla No nada Está Yo ya me di con esto Yo cuando me lo medí Yo estaba así de que Yo lo quería Tengo un problema con la ropa Muchos de ustedes Me preguntan ¿Qué hago con la ropa? ¿Qué es lo que pasa? Si quieren un video Que yo hable Acerca de todo eso Y qué hago Porque muchos de ustedes Me dicen Ahí va ¿No saben qué? Pónganmelo aquí abajo En los comentarios Si quieren ver un video ¿Qué hago con la ropa? ¿Qué es lo que realmente Hago yo con la ropa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanta ropa? Y todo Déjenmelo en los comentarios Se los juro Se los juro Que yo lo voy a hacer Súper sincera con ustedes Como siempre lo he sido Y voy a mencionar Todo acerca Que hago con la ropa ¿Qué pasa con todo tanto hot? ¿Por qué tanto hot? Porque luego también me preguntan Bueno, ¿por qué tanto hot? Se ve que no ve en mi canal No hago hot O sea Todas las semanas son hot Es una vez a la semana Oye, yo estoy bien divertida Aquí platicando con ustedes Realmente estoy echando el chat Súper rico Y lo más vacío Soy triste de todos Que estoy hablando sola Dentro de mi cuarto Pero Estoy muy entretenida Porque sé que lo van a ver Muchísimas de ustedes Muchísimas nunos Muchísimos nunos Y bueno Yo voy a ser súper sincera Con ustedes Así que déjenmelo Aquí abajo En los comentarios Y yo les hago Ese video Acerca de la realidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa? Si escuchan un ruido Hace el aire Parece Cascabel Pero Sigo Tengo un problema Ok Esta blusa Me gusta Pero no sé Qué tanto Me agrade De todo Este tipo de blusitas Ah No sé No lo sé No lo sé Pero Está bonita Una de mis prendas También favoritas Pero tengo que mandar A cortar Porque Saben que soy un tapón Es este Vestido Ay no 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 Me encanta Vean Tienen aquí como un corte Para que se abra La tela está Padrísima 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 Me encanta Eso lo pedí en talla M Y me queda Perfecto La verdad que está Ahora Esto No lo sé No lo sé No lo sé No me lo había No me he medido Esto arreglada Siempre Yo he dicho Que las cosas Cuando te las mides Sin una boda de pintura Y sin el pelo Todo sarapastroso Como generalmente Lo traigo Ahorita Vean Me he producido Para ustedes No se ven las cosas bien O cuando te acabas De medir Recién comida Pero bueno Es un Chaleco largo Chaleco largo 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 De color Amarillo Amarillo Bien amarillo No sé que amarillo Pero Un amarillo Bastante Intenso La tela me agrada A Yoma Se lo puso Y me gustó Como se veía Entonces No sé si va a ser Como que Me lo presta Se lo presta Me lo presta Y para terminar Con esta tienda Hijo es Ahora sí Que van a tener Que traerse Las palomitas Estos Leggings Y me gustan Porque están Gruesos No están Delgaditos Vean No me Transparento Mi mano Tienen Estos Cosas Como Arturitas Como Cuartecitos Me gustan Bastante Porque Esos Los vi En H&M Y estoy Súper contenta Y esta blusa Me gusta Me gusta Es un Es un Es un Es lo que quería decir Vean Y saben que yo El Ginda Muy lindo Es Mito Así que terminamos Con Ok La última Y nos vamos Runway Esperen Este suéter Que tiene una calidad De ensueño Tiene estas cosas Que brillan Y que charolean Y que me encantaría Tener como que de fondo Yo viendo Por la bandera Y está Muy bonito La tela Este tipo de suéter Son de los suéteres Que valen La pena Ay disculpen El mugrero Y el marranero Que voy a dejar acá Y si Y así No cuesto nada No cuesto nada Tengo todos los cuadros Y o sea Eso de hacer los hoyos Es como que Un epic fail No sé si ustedes Sepan de alguna Cosa O donde lo puedo comprar Para no hacer hoyos Pero para colgar cuadros Como que se pegue Se adhiera Tengo que buscar eso En Fondi Ok Estas blusitas Que se ven Enchorizadísimas Y que obviamente Estiran para Nuri Que está Media No está así Están bien bonitas Porque tienen Tienen esto Aquí Que es Saben que es Mi delivio Igual que esta La pedí En guindo Porque no Y aquí se ve Un poco más Que se ve A ver Suita Y se ve Bien bonito La verdad que La tela está La calidad Perfect Y de la misma calidad Y del mismo diseño Perdónenme La vida Es este vestido En color verde Esos así que Parecen que no me Te van a quedar Pero obviamente Esto es porque Estira para Nuri Y estira para Todo el mundo Porque ¿A quién le queda? ¿A una niña o qué? De estas blusas Yo pedí en runway La negra Y la No La blanca Y la gris Y la pedí en este azul Súper bonito Estas blusas Me gustan mucho Me gustan Bastante He salido con Estas así En la noche Me vale Que me gusta Esta blusa Me encanta Vean La parte de enfrente Yo pensé que la parte de enfrente Era esta No voy tan ridícula Y tan encueratriz Es esta Y en la parte de atrás Sin Este Amiga Yarisa Ay yo Yo no Yo no Yo no O sea Yo no No sé si ustedes sepan Pero Mi amiga Yarisa Yo la amo La adoro Y me muero Por volverla a ver Es como que De esas amistades Que sientes Que las conoces De toda la vida Y que si vivieran En tu mismo país Es que es tan Tan No sé cómo explicar eso Pero El hecho de que Ah no sé Amiga yo te adoro Y esto Lo usó mi amiga En Generation Beauty Y yo amé Amé Este Saquito Blazercito Lo amé La calidad es Buenísima Y se veía tan bonita Que yo dije Yo también me quiero ver Como mi amiga Y yo también quiero el mismo Así que amiga Perdóname Este Vestidito Está súper coqueto Es de las Pues Cosas que se ven Aquí Como sexy Ay me he hecho Esta blusa Hace ahí Perdón No les quiero sacar El dedo Realmente Pero Oigan Esto Lo vi en el mall Pero que si En playeras Que si en playeras Y la parte de abajo Con también el dedo Que si no vi a chavas Pasando con este tipo De cosas En conjuntos Y que En sudaderas What the Está padrísimo La verdad que me gustó Muchísimo La tela está padrísima Me encanta esta blusa Pero Eso del Del dedito No es para usted Se Además Es porque Que pasa Ando bien emocionada Con mis chinos No se me han bajado Bueno es un vestidito De esos así Bonitos Sencillitos Muy Como girly Algo así Como muy de niña Muy de niña Bueno Como yo Y Y esto Te siento que la verdad También está muy padre Muy Oyudo Puedo ver de aquí Con la cabara Vale Y La tela está súper bonita Y el color también está súper Súper bonito Y tierno Entonces Estos están muy A menos Ah Que es esto Esta No me quedó No me quedó Y estoy triste Porque la calidad Está buenísima Pero La manga Vean esto Vean el tamaño Creen que tengo el brazo Como de qué O qué Con que Juan se la va a poner Y le va a quedar Súper bien Porque O sea Este Para un brazo De hombre Definitivo Y está súper Súper bonita Y ya me ilumine Como siempre No sé Andele De la mano tan blanca Esto ¿Qué les pasó Con esta cosa? ¿Eh? Esto O sea Yo me fui Por los parches De Burran Y luego Que era rosa Y que No No, no, no Y de esta Me gusta Me gusta Me gusta Está súper bonita Esas blusitas Me agradan Están súper bonitas La tela Está excelente Me gusta Me gusta Ya tienen aquí El montón Dios Mi mamá Me va a correr Un día de eso Pero si quieren saber Qué pasa con eso Acuérdense Déjenmelo aquí En los comentarios Y luego Es más Vamos a hacer eso Si quieren saber Todo eso En vez de también Aparte De dejarme en los comentarios Si llegamos A No creo que esté Tan difícil Si llegamos a 10 mil likes En este video Hago ese video Lo hago Cuento todo Todo acerca de la ropa Todo, todo, todo Todo ¿Qué pasa? Todo Todo ¿Qué le hago? Háganme las preguntas Cuando lleguemos A los 10 mil likes Les doy el plazo De una semana Soy bien buena Soy bien buena Les doy una semana Si llegamos en este video A 10 mil likes Hago ese video Y pongo en mis redes sociales Que me pongan las preguntas Que quieran hacerme Acerca de eso Y todas las contesto Sin pelos en la lengua Y Este vestido Suéter Que la verdad Está un poco amplio Está muy bonito Pero está muy amplio Siento que esto Es para alguien No Que tenga más curvas Se venga más Que yo De todo Porque está muy bonito Pero se me ve bastante grande Bastante grande Yo digo que es para una M Para una M Una M M Y se le ve súper bonito Porque es sueltita Y con unos leggings Ahora Esta blusa no me gusta Quinceañera o qué? Y esto no me lo voy a poder medir Déjenme les explico Por qué Por qué no me cerró Porque está un poco pequeño Para mi trasero Y para mi cadera Y está hermosa 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 Y por último Oh my god Llegamos al final Y yo estoy toda Empeluzada Aquí ya No, no, no Nada más tengo dos peluzas Pero estoy bien exagerada Es este Blazercito Que me encanta El color Está súper bonito Aquí lo malo Es la planchada Aquí sí Lo malo nada más Es la planchada Y todo eso Pero está bien bonito Bien padre Y sí He terminado Con este súper Hot O sea Realmente fue colosal Fue hot Fue plática Fue reto Lo prometo que llegamos A los 10 mil likes En esto Me doy mucho peluz Madre Acá no me va a dar la alergia Y les contesto Todo acerca de esto Ay se me trajo la blusa Así que si te gustó Este video No olvides regalarme un like Les hago caso Porque les hice un hot Súper grande Como les gusta Con bastantes cosas Estaba esperando Algunas cosas Para este hot También meterla Pero se me hace que lo van a ver En el otro Así que discúlpenme Si el otro hot Es algo pequeñito Pero me faltaban Algunas cosas Ya tenía unas cosas aquí Pero quería hacer Como que todo junto Así que mejor ya me espero Y lo hago al otro Entonces Nos vemos en el Siguiente video Bye